Son muchos los famosos que ya disfrutan de unas merecidas vacaciones estivales, escogiendo como enclave turístico la paradisíaca isla de Ibiza. Este es el caso de Berta Collado, quien se ha dejado ver tomando un refresco en una conocida terraza a la orilla del mar, muy bien acompañada por un amigo. Sin embargo, parece que solo se trata de eso, de un amigo, ya que aunque los protagonistas no lo han confirmado, todo apunta a que la periodista mantiene una relación con el cantautor Quique González. Quizá como su supuesto chico esta hora de gira, la joven rubia ha aprovechado para relajarse unos días con un amigo en sus vacaciones. Hasta ahora el único noviazgo conocido de González había sido con la también cantautora Rebeca Jiménez, hermana de la actriz Lucía Jiménez. Su vida sentimental había permanecido al margen de las revistas del corazón. A diferencia de la de Quique, la vida sentimental de Berta sí ha estado expuesta al interés público. Cuando presentabase lo que hicisteis, se la relacionó con su compañero Miki Nadal y con el gimnasta Jesús Carballo. Ninguno de ellos salió del campo de los rumores hasta que en 2011 se hizo pública su relación con el director de cine Daniel Sánchez Arevalo. Ahora parece que su corazón vuelve a sonreír al lado del cantante.